Mucha gente viene a consulta con las estadísticas en la mano, por decirlo así, o sea, han leído en alguna parte y dicen bueno, es que yo he leído que tengo un 50% de probabilidad de haber heredado el carácter introvertido de mis padres. Otros dicen, no, yo he leído que la depresión es heredable en tanto por ciento y ahora pues la herencia está jugando en mi contra, entonces me siento fatal, ¿no?, porque esto va contra lo que yo pueda hacer. ¿Es así realmente? ¿Cómo hay que leer las estadísticas en psicología? Empecemos. Pongamos un ejemplo, ¿no? El 60% del rasgo llamado agresión, del rasgo de personalidad, es decir, aquella característica establecida, fija, no el estado, sino el rasgo. Cuando hablo de estado, hablo de una manifestación temporal, estado, y rasgo es una cosa permanente, es algo permanente. Bueno, el rasgo agresión es heredable 60%. Entonces alguien puede leer esto y decir, uff, entonces lo tengo crítico, porque yo tengo esto, ¿no? Soy una persona agresiva, entonces tengo en mi contra la estadística, porque genéticamente he heredado en un 60% esta tendencia, así que nada puedo hacer. ¿Es cierto esto? Falso. ¿Es falso? ¿Por qué? Porque ese 67% es un dato estadístico, es decir, es aplicable al grupo. Por ejemplo, supongamos, hinchas del Real Madrid, hinchas del Barça, ¿no? Entonces hacemos un análisis estadístico a un millón de gentes, ¿no? Y cuando hacemos el análisis, sacamos un dato. El 40% son del Barça y el 60% son del Madrid. Está bien, hasta ahí correcto. Lo incorrecto sería decir, a ver, ven, Pedrito, señor Pedro, siéntese acá. Significa que usted es 60% del Madrid y 40% del Barça. ¿Qué va a decir Pedro? No, estás loco, yo soy del Madrid, 100%. No, es decir, estarías usando mal la estadística, ¿no es cierto? Eso es aplicable a los grupos, pero no se puede transmitir de allí al individuo, a los individuos. Está bien los estudios que se hacen a grupos para hacer planes de tratamiento, para conocer las tendencias, para evaluar cuáles son las variables involucradas, ¿no es cierto? Para el estudio y para los planes de trabajo, pero no para aplicarlo al individuo. Por eso, olvídate. Eso de que, esa conclusión a la que pudiera llegar erróneamente, diría, tendrías que decirte, ¿no? Ah, entonces significa de que yo soy 60% Madrid y 40% Barça. A ver, uy, lo tengo difícil entonces, porque yo quiero ser del Madrid, ¿no? Pero acá, como acá dice que yo soy 40% Barça, entonces no voy a poder nunca llegar a ser completamente del Madrid. Falso, ¿no es cierto? Entonces, no apliques mal y uses mal las estadísticas en tu detrimento. En realidad, las decisiones que tú tomes para ti mismo y el modo como pienses y los métodos de trabajo que ejecutes para vencer determinadas emociones, y moderarlas y modificar elementos conductuales disfuncionales o disruptivos o que te traigan problemas, en gran medida, en gran parte, y no te hablo de 50% ni de 60%, te hablo de 80%, de 90%, depende de ti, de ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, no leas mal las estadísticas y no conviertas esto en un pensamiento, porque eso es lo que sucede. Convertimos la estadística mal leída en un pensamiento limitante, en una creencia irracional. Gracias por escucharme, si te parece interesante, por verme, si te parece interesante, comparte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!